En este caso está comprometido todo el régimen político tucumano, desde el gobernador anterior, Alperovich, el gobierno actual, fiscales, jueces, exfuncionarios que están involucrados, todo un operativo de encubrimiento de este crimen y queremos que se haga justicia. Nuestra gran preocupación, nuestra aflicción es que el tiempo pasa y como ocurre con más del 80% de las causas penales en Tucumán, tenemos terror que prescriba y que estos delincuentes queden libres. Por eso queremos visibilizar y eso agradecemos muchísimo el gesto de los diputados nacionales del Frente de Izquierda que nos dan esta posibilidad. Venimos acompañando esta lucha desde el año 2006, movilizados desde el Partido Obrero. Nosotros no vamos a parar hasta que haya realmente justicia por Paulina Levos y todas las víctimas de la impunidad. Vamos a relojar los esfuerzos con audiencia pública en el caso también en Tucumán y con todas las acciones que sean necesarias para lograr una vez por todas que se acabe la impunidad en Tucumán. ¡Gracias!